¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper bien. En la clase de hoy vamos a decorar dos ágatas con biconos y balines en alambrismo. Estos arretitos están súper fáciles y muy bonitos, así que si esto te interesa, quédate a ver el vídeo. Vamos a utilizar alambre calibre 18 y calibre 26. Dos ágata de 10 milímetros, biconos de 4 milímetros, balines de 2 milímetros y como herramienta alicate de corte de punta redonda y de punta plana. Ok, vamos a empezar. Vamos a tomar el alambre calibre 18. Voy a trabajar desde el mismo rollo del alambre. Vamos a dejar unos 3 centímetros de alambre. Tomamos el ágata. Recuerda que si no tienes ágata puedes hacerlo con una perla o con lo que tengas a mano. Vamos a dar una vuelta completa alrededor de ella. Vamos a ir ajustando para que este alambre se vaya añadiendo muy bien a nuestra ágata. Entonces, una vez de dar la vuelta completa, vamos a fijar al alambre de la base, o sea, al alambre que dejamos al principio. Estiramos un poquito y bueno, te va a quedar así. Ahora, vamos a cortar ya el rollo del alambre. Vamos a dejar 6 centímetros. Bueno, yo voy a dejar un poquito más. Vamos a poner 6 centímetros y medio y cortamos. Ahora vamos a añadir a ese alambre que hemos dejado unos 30 centímetros de alambre calibre 26. Lo he fijado con 4 vueltas y ya vamos a empezar a decorar. Vamos a tomar un bicono, una bolita chapa de oro o balín, como le llames, y también vamos a tomar otro bicono. De esta manera lo llevamos hasta el final, ajustamos, doblamos a la mitad y entonces vamos a fijar. Voy a dar aproximadamente 3 vueltas y media. Esta es la primera, 2, 3 y subimos. Y así es como te va a quedar. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a tomar la misma serie. Te invito a que te suscribas al canal para que yo te pueda salir cada vez que suba nuevas ideas. Y cualquier pregunta me la dejas en los comentarios. Lo llevamos hasta el final, doblamos a la mitad y vamos a fijar. Igualmente con 3 vueltas y medias, esto lo hacemos para crear distancia y que los biconos no te queden uno encima del otro. Bueno, así vamos a continuar y en total vamos a estar colocando 7 balines. O sea, estoy contando por la parte de arriba. Ya tenemos 2 balines, me faltan 5 más y pues este es el último. Vamos a colocar el último, la última serie, la fijamos con 4 vueltas. 1, 2, 3 y damos 1 adicional. Déjame saber en los comentarios desde donde me sigues para enviarte un saludo en mi próximo video. Ahora vamos a cortar ya el excedente, nada más me he sobrado un pedacito. Ahora vamos a rodear toda la piedra con nuestra decoración. Así de esta manera. Acomodamos las piedras y bueno, ahora vamos a fijarla. Vamos a dar una vuelta. Lo hacemos cuidadosamente para que no se te deforme lo que ya has hecho. Damos una vuelta completa y entonces ya cortamos el excedente. Mira que hermoso, ya se está mirando. Ahora vamos a hacer la parte de poner el gancho del arete. Vamos a doblar esto hacia el frente. Cortamos un poquito, todo depende de qué tan grande quieras la argolla. Y vamos con la pinza cónica, vamos a hacer un arito. Y listo. Ahora vamos a, yo voy a utilizar un ganchito para arete súper pequeñito. Puedes utilizar el de tu preferencia. Abrimos y volvemos a cerrar. Y mira qué hermosura. Espero que te haya ayudado muchísimo este video tutorial que hayas aprendido y que sobre todo lo realices. Esto ya ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Recuerda de suscribirte si aún no le estás. Activa la campana de notificación y regálame un like. Esto me ayudaría muchísimo porque le estás diciendo a YouTube de que este contenido te interesa. Estas son algunas de las ideas que tengo para ti, así que espero que te gusten. Gracias. 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 Gracias.